Primero, la cantidad de alumnos que está asistiendo de forma presencial es del 75%. La primera semana fue del 63% y ya la segunda aumentó al 75%. Porque recuerden que hay esquemas de que la mitad del grupo va una semana y la otra mitad va otra semana. Primer dato importante, docentes que trabajan de manera presencial el 99%. Escuelas que están a distancia.